¿Qué busca lograr Nayib Bukele a reunir a 44 países en un evento sobre Bitcoin? Durante la semana pasada, el panorama inversor de las criptomonedas se encontraba a la deriva. Justo en estos días, la atención estaba enfocada en analizar los precios en vez de cubrir otros aspectos del mercado. Por ello, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aprovechó por impulsar su idea en cuanto a la adopción de Bitcoin en los países. En este sentido, hace pocas horas, Bukele confirmó que se realizará un evento como nunca antes visto, en el cual tendrá la dicha de reunir a representantes de 44 naciones para abordar la nueva era de la inclusión financiera de la economía digital, la bancarización de los no bancarizados mediante a Bitcoin. A su vez, el evento que ocurrirá el 17 de mayo, según el mandatario, costará entre los invitados a 33 bancos centrales y 12 autoridades del entorno financiero de diversos países, juntando 44 naciones en la reunión. Los 44 países provienen de los continentes africano, asiático y sudamericano. No hay representantes de América del Norte ni Oceanía. Esto debido a que el evento fue organizado por la Alianza para las Inclusiones Financieras, organismo que promueve el uso de servicios financieros para la inclusión de la población no bancarizada. ¿Qué estrategia tiene planeada Nayib Bukele? Bukele tiene planeado enseñar cuál es la estrategia correcta para la adopción masiva de Bitcoin en países con economías pequeñas, marginadas y explotadas por los mercados de Occidente o países estratégicos a los cuales les puede interesar y ayudar esta innovadora revolución cripto financiera. Es por ello que la gran mayoría de los invitados provienen de países pequeños, probablemente con una división nacional débil, siendo el continente africano el que mayor protagonismo tendrá en la reunión bilateral. De acuerdo a Bukele y Plan B, es en estos países afirman que la inclusión de Bitcoin podría tener mayor recuperación. Cabe destacar que aunque Bukele se centrará en la inclusión financiera basada en Bitcoin, a sus países no le está yendo muy bien con esta estrategia. Pues un estudio de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, publicada el mes pasado, señala que Bitcoin ha tenido poco impacto en El Salvador. De acuerdo a este informe, más del 70% de la población sigue desbancarizada, esto debido a que la mayoría prefiere pagar sus servicios y comprar con dinero efectivo. Además, lleva meses recibiendo fuertes advertencias sobre el uso de Bitcoin por parte de la FMI y ha tenido que rastrear la emisión de los llamados bonos volcanes de El Salvador.